Bueno chicos, ya estamos por aquí de vuelta Tenemos partidazo contra el Villarreal Pero es que tenemos un calendario en el día de hoy Tenemos un calendario Villarreal Barça, luego viene el Ajax También y luego el Madrid O sea, yo esto no sé cómo va a salir No sé cómo va a salir Pero hay que intentar hacerlo lo mejor posible, lógicamente Contra el Villarreal igual no sacamos a todos Todos los titulares porque luego viene el Barça No sé qué va a pasar Pues efectivamente tenemos a todos un poquito cansados Así que hay que rotar Hay que rotar contra el Villarreal, sí o sí Vamos a meter a la pareja de centrales Salisu y Oxford Ahí está, vamos a meter también a Brian Hill por la banda por Tiago Almada, metemos a Fernando Alonso De titular por Ferrari Metemos a Haaland también, tenía que haber puesto El equipo B pero es que el equipo B todavía no lo tengo actualizado Se me ha quedado todavía Pendiente el actualizarlo así que pues Hay que hacerlo así, hay que hacerlo a mano Pero esto se hace rapidísimo Metemos a Martín Pardo que es un lateral Que a mí me gusta, me está empezando a gustar bastante Cuando lo entreno y tal se nota que tiene Que tiene cositas, que tiene cositas Y me faltaría Ricky y Pedro de la Vega Podemos meter a Randy aquí Efectivamente Y podemos meter Uy A Pedro de la Vega afuera Y metemos a Johan Yo creo que así estaría bien Incluso Vamos a añadir a Joaquín Hurtado En la convocatoria Vale, vamos a quitar por ejemplo Yo que sé a Tomori mismamente Y podemos incluir también Incluso a Gohani Yo creo que Gohani también estaría bien Jugamos con el equipo suplente Mantenemos a Fariñez Que ya le he puesto el dorsal 25 Como habéis dicho Tenéis toda la razón No me acordaba de que el tercer portero Solía llevar ese número No me acordaba Pero bueno En definitiva como estáis viendo Empezamos Contra Villarreal Pues empieza el partido En el Fernando Torres Un partido que Presenta Se presenta bastante complicado Un Villarreal Que es un equipazo Y nosotros que partimos Con el equipo B El primer partido que jugamos Con el equipo B Si que es cierto que Ahora ya es un equipo B Pues de garantías Por así decirlo Pero hay que estar 100% concentrados Tenemos un calendario Muy complicado Y eso no es bueno Ojo a la primera Johan Johan que quiere aguantar La puede centrar El centro malísimo Ojo Haaland No llega Haaland La seguimos teniendo Vamos Johan Ahí está Johan Yéndose en velocidad Que bien lo ha hecho La puede centrar El centro es bueno A Senjo O Benítez Benítez ha sido Vamos Fernando Que tienes campo Ahí está Fernando que pisa área Puede hacer el pase de siempre El pase de siempre Haaland Gol Gol de Haaland Primer gol del Fuenla Estamos jugando bastante bien El Villarreal está presionando Pero no está presionando Como debería quizá Está Creo que está llegando tarde A todas las presiones Y lo hemos aprovechado Súper bien Esta jugada que tenemos Totalmente ensayada De arrastrar el balón Hasta el fondo Y luego Pasa atrás Para Haaland Y gol Cuidado el Villarreal Que se ha reforzado bastante bien Tiene a Kedira Tiene a Sanabria Cuidado No Bien Farinez Ahora Va a acabar aquí La primera parte Muy buena primera parte Del equipo B Del Fuenla Brada Del equipo De la rotación La verdad es que me ha gustado mucho Si que es cierto que no ha habido Muchas, muchas, muchas ocasiones De hecho Me atrevería a decir Que solo hemos tenido nosotros Y muy pocas Pero de momento Creo que el partido Está bastante dominado Si que es cierto que deberíamos Meter un gol rápido Para por lo menos Tener un poco de tranquilidad Hay que aguantar Hay que aguantar Cuidado con Arnold Farinez Bien Para donde Farinez ahora Vamos Jalan Que te pesa el culo hoy Ahí está Por la buena El balón es buenísimo Para Johan Que puede romper el partido 2 a 0 Para el Fuenla Nada más empezar La primera parte Primera ocasión De la primera Perdón De la segunda parte Primera ocasión que tenemos Conseguimos marcar Johan Que celebración más Más seca ¿No? Ha tenido O sea Ha sido en plan de No me apetecía marcar ahora Pero he tenido que marcar No sé Muy buena jugada Y 2 a 0 Venga Abrimos para Glauder Tocando de primeras Con Jalan Devuelve para Glauder Ojo que se ha caído el defensa Glauder que se puede meter Hacia adentro Glauder que se puede meter Glauder que se puede meter Se la decide regalar a Jalan Golazo de Jalan 3 a 0 Para el Fuenla Que acaba de sentenciar El partido En el minuto 70 Se ha chocado con Jalan Y Jalan Pues claro Es muy grande Y el central Pues ha caído al suelo Y ese hueco Nos ha dejado Vamos Iba a tirar con Jalan Quería meter con Jalan Pero es que claro Jalan es un lateral Y el tiro que tiene Pues no es fiable Y bueno Teniendo a Jalan Que aún así Le ha pegado con la derecha Pero le ha pegado Súper bien Sentenciamos el partidazo Que estamos haciendo Pues el partido Que está a puntito De acabar Dominadísimo por completo Sobre todo la segunda parte El Villarreal No ha tirado a portería En la segunda parte No ha llegado En ningún momento Es que no ha llegado Nada Exceptuando Creo que la Ah espera Espera Si que han llegado Han llegado la de Fariñez Que se la ha parado Y ya está Pero es que solo ha sido eso O sea No ha tocado el balón El Villarreal Partidazo Del equipo B Que ha demostrado Muchísima seguridad Bueno pues para el partido Contra el Barça No vamos a hacer ningún cambio Tenemos a todos A tope Y eso me encanta Y así se va a quedar Me ha pedido Randy Que quería jugar Y tal Vamos a incluirlo En el banquillo Por Gary Medel Por ejemplo Y pues si luego Por lo que sea Lo podemos meter Lo meteremos Pero vamos En principio No tendría por qué jugar Porque tenemos cambios Como Haaland Brian Hill Y Fernando Alonso Que probablemente Entren antes que Randy Pero bueno Partidazo Contra el Barça En definitiva Vamos al Camp Nou Y llegamos al Camp Nou A enfrentarnos Contra el todopoderoso Fútbol Club Barcelona Partido Lógicamente Pues muy difícil ¿No? Messi ya Ya está en una edad Muy avanzada Así que En principio No debería ser El mayor problema Del Barça Pero aún así Lógicamente La calidad la tiene Es como Cristiano Que lo tenemos nosotros O sea No está de una forma Increíble Pero sigue siendo Un jugadorazo Pero bueno He visto que el partido Anterior El Barça Lo ha empatado a cero Contra Contra El Oviedo Por cierto Estamos viendo aquí La comparativa De Messi Contra Cristiano Otra vez Se vuelven a encontrar Messi y Cristiano En la liga española Y bueno Pues eso Va a ser un partido Difícil Pero vamos a Dar el máximo Venga Presionamos esto Presionamos Se ha hecho daño Ahí el jugador del Barça Que no sé quién es Creo que es Skirnear El central Vamos a ver Ricky Ricky que le puede pegar Con la izquierda Ricky que para dónde Ter Stegen Que para dónde Ter Stegen Y sí que es cierto Que el tiro era malísimo O sea Se nota que Ricky Con la izquierda No funciona Pero Pero me ha dado la sensación Por un momento De que entraba Cuidado la contra del Barça Cuidado la contra del Barça Tienen a Messi aquí Lautaro que abre para Coutinho Hay que tener mucho cuidado Hay que defender Vamos Hay que hacerlo perfecto Es que hay que hacerlo perfecto Para ganarle al Barça Al Madrid A todos estos equipos Tenemos que hacer un partido perfecto Tanto en defensa Como en ataque Creo que en ataque Lo estamos haciendo bien Y en defensa de momento también Pues está a punto de acabar La primera parte Podemos tener una ocasión Y vamos a intentar Por lo menos Aunque sea tirar a portería Aunque si tiramos el balón Tan atrás Venga Ricky Ahí está Balón para Antonio Antonio que puede hacerla Antonio que se consigue meter Uy que es que tiene una defensa Chetino y Esquilnear No me están dejando hacer Absolutamente nada Pero bueno Muy buena primera parte del equipo La verdad es que lo ha hecho súper bien El Barça también está Pues jugando Increíblemente bien Está dominando La posesión por completo Pero tampoco han tenido Ninguna llegada Así como nosotros Si hemos llegado alguna vez Con peligro Ellos no han tenido Que yo recuerde Ninguna llegada con peligro El Barça que no para de tocar Ojo Antonio Ferrari Que se puede llevar ese balón La conseguimos recuperar De nuevo para Antonio Vamos Venga Pedro Sube Pedro Sube claro Vamos Pedro Vamos Pedro El centro El centro El centro Balón hacia Cristiano Cristiano Uy lo ha tenido Cristiano Ha tenido el gol Cristiano No sé si le ha tocado Esquilnear al final Efectivamente Ha sido córner Cuidado a la contra del Barça Jorginho Tocando con Lautaro En Desmele Iba a decir en dos mele Ya no me acuerdo ni los nombres Cuidado el pase a la otra banda Menos mal que no lo ha visto Cierro Sigue 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 Cuidado con Bajé de Embele Tiene que ser un espectáculo Ahora balón para Messi Faríñez Faríñez Que paradón se acaba de hacer Faríñez Acaba de posiblemente De salvar el partido Ahí está Brian Primer balón que toca Haaland Tocando con Cristiano Cristiano Que le pitan Cristiano 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 Que hace una Vaselinho Ter Stegen Al larguero No 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 Era el golazo Era el golazo Aguantamos aquí Cristiano Tocando para Brian Hill Brian Hill Que se consigue meter Brian que puede tener la última Para donde Ter Stegen otra vez Para donde Ter Stegen otra vez Hemos podido ganar el partido También lo han podido ganar ellos Con la parada de Faríñez Que ha evitado el gol de Messi Y creo que esto se va a acabar aquí Oye Bueno 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 La pérdida de tiempo Del Barça Final del partido Increíble El partidazo De los dos De tanto del Barça Como del Fuenlabrada Justo el resultado La verdad Hemos tenido quizás Nosotros más ocasiones Pero ellos han dominado Por completo el partido Y nosotros íbamos Pues a intentar Hacer algo Lo hemos hecho Yo creo que bastante bien 0 a 0 Me parece perfecto Agradecemos su paciencia Las preguntas darán comienzo en breve ¿Crees que podéis continuar Vuestra tentadura En la Europa League Con otra victoria? Siempre pensamos en positivo Y no dudo que tenemos calidad suficiente Para volver a ganar Y meternos en la eliminatoria Sobre el papel Parece que el Ajax Y el Fuenlab Están a un nivel similar ¿Cómo piensas plantear el partido? Bueno Debemos centrarnos En jugar bien en el próximo partido Sin tener presión por ganar El equipo encadenado Resultado muy dispares En los últimos encuentros Como manager ¿Cuál es tu reacción Ante un estado de forma tan irregular? No dudéis que nuestro estado de forma Mejorará Pronto veréis De lo que está hecho este equipo Bueno Pues para el partido Contra el Ajax Jugamos en casa Yo creo que A ver Yo no haría rotación Pero claro Luego viene Le pega un golpe al micro Lo siento Si se ha escuchado mucho Luego viene también el Madrid Y no sé No sé si habrá mucho tiempo De descanso Creo que voy a hacer Pequeños cambios Vamos a meter a Fernando Alonso Por ejemplo Por Ricky Y metemos a Antonio detrás Y podemos meter Bueno Gasperoni tiene que jugar Que es partido de Europa League Y a ver aquí Quien podemos añadir Yo Mira Añadiría a Martín Pardo Por ejemplo Que lo está haciendo súper bien Y fijaos la media que está teniendo ya Y vamos a darle otra oportunidad a Brian Brian No me está No me está convenciendo Pero bueno Por el precio que hemos pagado Tampoco nos vamos a quejar Porque nos lo han dado regalado Prácticamente En definitiva Como estáis viendo Partidazo de Europa League Contra el Ajax Y llegamos al estadio Fernando Torres Fue la brada Ajax Nos enfrentamos Pues digamos Al directo rival De nuestro grupo Diría yo Ajax y Fuella Están a un nivel Parejo Y creo que Que van a ser los dos candidatos A pasar De grupo Fijaos El Ajax ha ganado 3 a 0 Nosotros hemos ganado 2 a 0 Yo creo que es un partido Muy importante Por lo menos este primer partido Hay que ganarlo Y si no nos meten Mejor ¿Vale? Si no encajamos gol Mejor Porque están a un nivel De bajo Y creo que Los dos candidatos En contra Nos pueden venir mal Pero Yo creo que lo principal Es pasar como primeros De grupo Lo tenemos Bastante asequible El partido difícil Es el Ajax No sabemos tampoco Como se ha reforzado el Ajax Pero Yo creo que nosotros Hemos hecho una buena plantilla Una muy buena plantilla Como para no tener que fijarnos En las plantillas De los demás Y aquí el Ajax Está tocando súper bien Tiene a Zijic Todavía También tiene a Blin Que Blin está mayor Así que podemos aprovechar Cuidado con Zijic ¿Para dónde Gasperoni? Madre mía Qué salvada Zijic Me parece a mí Que va a ser Un dolor de cabeza Va a ser un dolor de cabeza Pero cuidado Que podemos salir Perfectamente Ahí está Balón para Pedro de la Vega Pedro de la Vega Que se mete Que se mete Que se mete Que se mete Le puede pegar Pedro Madre mía Madre mía El larguero De una ocasión De ellos A una ocasión nuestra Stephen esperando a Fernando Ahí está el pase buenísimo Para Fernando Alonso Que se puede quedar solo Se puede quedar solo Fernando Madre mía Qué definición De Fernando Alonso Se adelanta el Fuelda En el estadio Fernando Torres Fuelda brada 1 Ajax 0 Muy buen gol De Fernando Alonso Que tiene una tranquilidad Y una clase Para definir Fijaos cómo se espera Cómo tienta el portero Y en el palo corto Consigue adelantar Al Fuelda brada A ver Cristiano Tiene que aguantar un poco No tiene para ser claro Ahí está Ahora Antonio Yéndose muy bien Antonio dentro del área Uy el pase atrás No me lo esperaba Lo he dado Madre mía Qué gol Madre mía Qué gol Lo he pasado Madre mía Perdón 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 Calma A ver Habla 1 2 3 Gracias El pase se lo había dado Fernando Alonso Y por eso me ha sorprendido tanto O sea No me lo esperaba El pase era Fernando Alonso Era un centro raso Y lo ha dado atrás Da igual O sea Gol Perfecto Gol de Cristiano Que encima El objetivo es que Cristiano sea el pichichi De la Europa League Y 2 a 0 Qué llegada más fácil Balón atrás para Stephen Stephen que no tiene pase Y claro Tocando atrás para Antonio Antonio que le puede pegar con toda la potencia O Nana Corner Cuidado aquí con la viad Que también tiene bastante calidad Tocando con Aguirre Balón para Zille Echa entre líneas para Promes Es penalti Es penalti Es penalti Es penalti de Martín Pardo Me he tirado para tapar el tiro Lo había parado Gasperoni Y creo que Martín Pardo se va a ir a la calle Efectivamente chicos Martín Pardo Se va a la calle Roja Justa Qué lástima Quería tapar el tiro Y por desgracia Pues ya está Ya está hecho Ya está hecho Vamos a ver si Gasperoni consigue parar el penalti Y luego tendremos que emendar ahí eso Vamos a ver Ahí va Promes Uy que para ¿Dónde Gasperoni? Adivinando Gasperoni El penalti Increíble Ya sabéis Bueno y por los que no lo se van a meter En parches Donde ahora La cabeza del jugador El que va a tirar Ya no es tan fácil leer el disparo O sea Tienes pues un Un 50-50 de oportunidad ¿Sabes? Para pararlo Y lo hemos conseguido adivinar El centro de Bushir malísimo Ahí está Nos podemos hacer con el balón Cristiano que no llega Venga Bien Pedro de la Vega ahora Vámonos Fierro Vámonos Sácala Sácala No te la juegues Bueno Bueno Cuidado Balón para Plin Hay que aguantar Venga que está a puntito de pitar No hay que encajar gol No hay que encajar gol Y por lo menos ahora Vamos Cristiano Vale pita árbitro Pita Pita árbitro Pita árbitro Oye por favor Que lamentable Pero por favor Pero que alguien pite Le va a dejar el córner Que le va a dejar el córner Que pasan dos minutos Pero que robo es este Madre mía Hay que sacarlo Fuera eso Fuera eso No llega nadie No llega nadie Y ya está Claro que sí Muchas gracias FIFA Muchas gracias Minuto 6 De la De la primera bar Del descuento O sea Añaden 3 minutos Y en el minuto 6 Consigue marcar el Ajax El gol que les mete En el partido Me parece vergonzoso esto O sea Esto me parece vergonzoso O sea Ese córner no debería haber salido nunca Y luego pues mira Pues tres rebotes ahí O dos rebotes Y gol del Ajax Espérate que nos deja otra Espérate que nos deja otra Vamos a ver No va a llegar O sí Ahora ya no Ahora ya no te conviene Claro que sí Bueno pues tenemos que arreglar esto Como sea Lógicamente Así que vamos a bajar a Cristiano aquí Fernando Alonso va a ser el que va a salir Bueno de hecho Podemos poner a Cristiano en punta Mantenerlo en punta Y perder ahí un media punta Y Fernando Alonso Pues podemos meter a Oxford Que puede jugar de lateral Y bueno pues recomponemos el equipo un poco He sacado sin creer He sacado sin creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Cuidado Gasperoni Vale De verdad Cuando las cosas no tienen que salir bien No salen bien De todas formas Fijaos En qué sitio del área he sacado Yo el gol es culpa mía ¿Vale? El gol es culpa mía Pero fijaos en el sitio que saco yo Y mirad dónde va el balón ¿Por qué le va a Aido En vez de ir a Tomori? Si el pase O sea Si yo doy a la X No estoy apretado a ninguna dirección El pase tiene que ir recto Y va perfecto A su pie Después de regalarle el penalti Regalamos esto Pues muchas gracias Pues sí efectivamente Hay que bajar a Cristiano A la media punta Porque el hueco que nos están creando ahí Es alucinante Yo pensaba que no se iba a notar tanto Porque Cristiano No tiene ninguna instrucción De que se quede arriba Pero claro Instintivamente Él se queda arriba Entonces Se nos crea ahí un hueco Que no nos conviene para nada Venga alguien que la acompañe Ya sabemos que estamos cansados Pero hay que seguir Vamos Buen pase de Cristiano Para Tiago Almada Tiago Almada Onana Se lo ha parado Onana Se lo ha parado Onana La primera ocasión que conseguimos tener En la segunda parte Bien Antonio Recuperando eso Podemos salir Venga Balón para Tiago Almada Tiago Almada Que se consigue ir en velocidad Tiago Almada Que se echa el equipo a la espalda Minuto 90 Vamos Tiago Vamos Tiago Confiamos en ti Tiago Balón atrás para Ricky Que acaba de salir Ricky Balón por arriba de Ricky Puch Segunda oportunidad Que hemos tenido De darle la vuelta Al marcador De adelantarnos Pero se nos resiste Ahí está Ahora sí que pitas puntual Ahora pitas en el minuto 2 Claro que sí Final del partido Fue labrada 2 Ajax 2 El segundo gol Realmente es culpa mía Pero de todas formas Si yo le doy a la X El balón tiene que ir recto No tiene que ir A su pie Pero bueno Vamos a obviarlo Partido malo Y a olvidarlo ¿Qué les parece que una vez más Le hayan robado en su cara? Pues me parece vergonzoso La verdad Bastante vergonzoso Es la segunda vez que nos pasan Añaden 3 minutos Y hasta el minuto 6 no pita Cuando llegó el empate del Ajax En la segunda parte Pensabas que podíais volver a adelantaros Claro salimos a por la victoria En cada partido Y el de hoy no era una excepción Lo que pasa que el árbitro Ha querido protagonizarlo Hoy promes ha estado en su salsa Y no habéis sido capaces de frenarle ¿Crees que esa es la razón De que no hayas obtenido Un resultado positivo contra el Ajax? No la razón es que A los equipos pequeños No nos dejan crecer Y por lo tanto Pues pasan estas cosas Estoy muy disgustado Con la actuación arbitral Bueno pues después de Otro robo más Para añadirlo A nuestra libreta Pues nada Vamos a jugar ahora Contra el Madrid Iba a hacer algún cambio Pero no quiero hacerlo Cristiano está un poco cansado Pero tiene que jugar Cristiano contra el Madrid O sea es obligatorio Y Antonio Ha subido un puntito de media hora Y hay que sacarlo Hay que sacarlo Luego haremos cambios Pero de momento Vamos a jugar con el once titular Contra el Madrid En definitiva Llegamos al estadio Fernando Torres Derby de la capital Fue en la brada Real Madrid Partido Que es muy difícil Muy difícil Ya sabemos que el Madrid Tiene un equipazo Que no para de reforzarse Vimos que en el mercado Ha vuelto otra vez Casemiro al Madrid Pero hoy Tienen un handicap Y es que vuelve Cristiano A la liga española Para enfrentarse Al que ha sido Su equipo El Real Madrid Ojalá consiga meter Y ojalá consigamos Los tres puntos Y que el árbitro No intente protagonizar nada Ahí vemos a Rodrigo Que es el jugador a seguir Es uno de los pichichis De la liga por cierto Habrá que estar Muy pendientes de él Ojo cuidado Que Rodrigo nos roba el balón Madre mía Madre mía La moto que acaba de coger Rodrigo Fierro No lo va a pillar Es que es imposible Es imposible No se que se frene No lo pillamos El centro Madre mía Madre mía Fariñez Que podría haber salido Un poquito con las manos Balón para Emerson Mira como sube Pedro Mira como sube Pedro Balón largo para Pedro De la vega Ahí está Pedro Puede darse el Antonio Balón buenísimo para Antonio Que le puede Oye Oye Que acaba de hacer Que acaba de hacer Antonio Eso ya está muy feo Eso ya está muy feo Es de lógica Que yo no he hecho eso Fijaos O sea Me la intento poner a la izquierda ¿Y qué hace? ¿Por qué se gira hacia la derecha? Pues la primera parte Que está a puntito de acabar Y cuidado Porque estos son Los minutos O sea Ya no Ni los minutos fatales Ni los más peligrosos No, no Son los minutos En mayúscula Cuidado balón para Rodrigo Menos mal que ha pitado Fuera de juego Y la primera parte Que va a acabar aquí Con 0 a 0 En el marcador cristiano Que se ha lesionado Espero que no sea Muy grave Pero bueno Buena primera parte Si que es cierto Que estamos un poquito espesos En defensa En defensa estamos bien Pero en ataque Estamos muy mal Tocando de taco Para Dani Ceballos Madre mía Es que no leemos el balón No leemos el balón Desde hace un rato Sacamos Madre mía No tenía que haber intentado Sacar el balón Bien Ricky Rodrigo se queda con el balón De nuevo Bueno, bueno, bueno Yo más no puedo Yo más no puedo Bien, ahora cierro Tampoco consigue dar el pase Yo no sé que hay que hacer Que hay que tirar el balón fuera O algo Para poder quedar bajo el balón Rodrigo Pase de la muerte Gol de Hazard Se adelanta el Madrid Que nos está pegando Un repaso increíble Un repaso increíble Pero es que No sé Imagino que no habré dejado Toda la jugada entera Porque llevan así como Cinco minutos Pero es que no hay manera Es que robo el balón Intento sacarlo Y no hay manera O sea, parece que Solo pueda tirar el balón fuera Para que saquen ellos de banda Y vuelva a empezar a hacer O sea, no tiene sentido Ricardo Pereira Bien, ahora recuperando Venga que podemos salir Venga que podemos salir Ricky Tienes a Brian fresco Ahí está Balón para Brian Hill Vamos a ver la contra del Fuenla Brian que consigue pisar el área Venga Brian Es que no hay nadie dentro Es que no hay nadie dentro No va a pitar penalti A nosotros no nos van a pitar nada A favor Está clarísimo Está clarísimo No había nadie dentro O sea, ¿por qué nadie entra? Pues nada El partido que va a acabar aquí Victoria para el Madrid Merecida Al fin y al cabo Nosotros no hemos hecho nada Pero Pues lo mismo de siempre Es que pasan cosas muy raras Intentas hacer cosas Que no Que no te dejan Intentas robar un balón Y te tiras 15 minutos para robar un balón Hasta que al final te meten En fin Hemos hecho un mal partido Hay que hacer autocrítica Y hay que mejorar Pues así queda la clasificación Ahora mismo La Real Sociedad Que está haciendo De momento un inicio de liga brutal Le siguen al Atlético de Madrid Y Madrid También se ha colado por ahí Un poquito el español El Barça que está Bastante Bastante flojito Y nosotros estamos Justo en la mitad de la tabla Décimos Tres victorias Dos empates Dos derrotas Diez goles a favor Cinco en contra Yo creo que está Bastante bien Pero sí que es cierto Que bueno Pues el partido Contra el Madrid En mi opinión No lo deberíamos haber perdido Yo creo que deberíamos haber empatado Al igual que contra el Barça Pero bueno Ha habido una jugada ahí Que ha sido la del gol Que intentábamos robar el balón Veinte veces No conseguíamos robarlo Y voy a dejar de llorar ya Porque después del partido Del Ajax Yo de verdad Mi cabeza ahora mismo Va a estallar En el próximo día Tendremos partido Contra la Real Jugamos también Trans Transonspor Que me cuesta siempre pronunciarlo Vaya del líder Tenemos partidos Relativamente asequibles Pero bueno El partido de la Real Es el que hay que marcarlo bastante Porque está haciendo un temporadón Y hay que intentar Cortarle la racha En Anoeta Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal!